Hola chicos, buenos días nuevamente a los que nos vimos en la mañana y los que no, pues buenos días. El día de hoy vamos a trabajar con la materia de formación cívica y ética, con un tema que es muy interesante y que debemos de conocer, que es los derechos de los niños. ¿De acuerdo? Bueno, pero antes que nada vamos a conocer qué es un derecho. Entonces, decimos que un derecho es el conjunto de normas que imponen deberes y normas que confieren a facultades que establecen las bases de convivencia social. ¿Escuchaste bien lo que dije? Imponen deberes y normas. No solo tengo derecho a jugar y a jugar y jugar, no, también tiene un deber. Ahora sí, vamos a conocer qué son los derechos de los niños. Estos son un conjunto de normas jurídicas que protegen a las personas hasta cierta edad. Todos y cada uno de los derechos de la infancia son irrenunciables, por lo que ninguna persona puede vulnerarlos o desconocerlos bajo ninguna circunstancia. Y aquí te menciono 10, 10 de tus derechos. 1. Igualdad. ¿Qué dice? Quiero que me respeten sin importar mi religión, color de piel, condición física o lugar donde vivo. 2. Identidad. Necesito un nombre y apellido para distinguirme de los demás niños y niñas. Tienes el derecho a tu nombre. 3. Amor. Tienes el derecho al amor, a vivir en familia, con una familia que te cuide, te alimente y te quiera. 3. Perdón. 4. La educación. Tienes el derecho a una educación, a recibir educación y a tener lo necesario. ¿De acuerdo? Protección. Tengo derecho a descansar, jugar y divertirme en un ambiente sano y feliz. 6. Calidad de vida. Necesito atención médica y que me cuiden cuando estoy enfermo. 7. Tengo derecho a decidir lo que pienso y lo que siento. 8. Integración. Quiero poder reunirme con otros y niñas. 9. Tengo derecho a la crueldad, el abandono y la explotación. Y ahí entra el no trabajo de niños. Ajá. El trabajo infantil no está permitido. Ajá. Ojo con ese punto. 10. Necesito ser educado en la paz, tolerancia y la comprensión. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Estos los tenemos que tener muy, muy en mente. Ahora. Dice derechos del niño. Vamos a hacer como un resumen de lo antes visto. A un hombre. Yo tengo derecho a un hombre. A ser niño. A crecer en libertad. A recibir protección. A recibir cuidados especiales. A tener una familia. A no ser discriminado. A no ser abandonado. Derecho a la salud. A recibir educación. ¿De acuerdo? Nuevamente te los hago así como un resumen de los derechos que tienes. Seguimos. Ahora sí, vamos a trabajar. Dice los derechos de niños y niñas. Bueno, aquí aprenderás a identificar tus derechos y su relación con la satisfacción de tus necesidades básicas. Que ya iremos aprendiendo un poquito sobre ello. ¿Sabes lo que es un derecho? Ya vimos que es un derecho. ¿Sale? Bueno. Las leyes son reglas de conducta que es obligatorio cumplir. Las leyes de nuestro país garantizan los derechos de los niños para protegerlos y propiciar que arroñe plenamente. Voy a leer lo siguiente. Pon mucha atención. Dice. Derecho a la protección de la salud. Lupita es una niña que vive con su tía. Como estaba enferma de la garganta, la llevaron a un centro de salud. Llevaron el servicio médico porque no iba acompañada de su mamá. Ni llevaba un documento de identidad. Contesta en tu cuaderno. ¿Es correcto que le nieguen el servicio a Lupita? No, ¿verdad? Porque ella, a pesar de todo, tiene el derecho a la salud. ¿Por qué? ¿Por qué crees? Ya lo comentamos. Ante la situación que vivió Lupita, ¿tú qué harías? Los padres de familia o tutores y algunas autoridades son los responsables de procurar que los niños disfruten de los derechos. Los derechos que las leyes les otorgan para protegerlos y propiciar que se desarrollen plenamente. Vamos a observar las siguientes imágenes que te muestro en la página 95 de tu libro CEP. Ajá. Y vas a encerrar en un círculo los derechos que conocemos. Ajá. Que bueno, ya te los mencioné anteriormente, cuáles son los derechos que se muestran. Lo que yo te voy a pedir que hagas, que a cada imagen le coloques qué derecho es. Ejemplo. Esta niña que tenemos aquí, estamos hablando del derecho a la educación. Entonces, aquí le vamos a poner derecho a la educación. ¿De acuerdo? Bueno, continuamos. Un dato interesante. Para prevenir el sobrepeso y la obesidad infantil, la Ley General de Salud prohíbe la venta de alimentos de poco valor nutricional en las escuelas y hace obligatorios dentro del horario escolar los 30 minutos de ejercicio. Bueno, en este momento, ¿qué vamos a hacer en casa? Pues vamos a agarrar una clase de Zumba, Zumba para niños, y vamos a realizar actividades de ejercicio. Ajá. Para, pues, estar en forma y, lo más importante, sanos. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, el libro en la página 96 dice Aunque los derechos son iguales para todos los niños, muchos niños no pueden hacer, hacerlos valor por las condiciones sociales y económicas en las que viven. Ajá. Vamos a leer el siguiente caso y de ahí vamos a contestar las preguntas que nos mencionó. Dice, José es muy estudioso, pero su mamá lo va a sacar de la escuela para que cuide a su hermanita mientras ella trabaja. ¿Correcto esto? Vamos a trabajar con las preguntas. ¿Qué piensas acerca de lo que le sucede a José? ¿Crees que es justo? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué se puede hacer para que José no deje de ir a la escuela? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué harías tú para que José no deje de ir a la escuela? O si fueras tú, ¿qué harías? ¿Te parece justo lo que le va a suceder a José? Bueno, las personas deben cubrir sus necesidades básicas como tener alimento, ropa, un lugar donde vivir y todos los cuidados de salud. Bueno, y hasta ahí le dejamos. La siguiente semana vamos a ver más a fondo cuáles son las necesidades básicas del ser humano. Y bueno, entonces la tarea de esta semana pues solamente es, bueno, este día vas a escribir en tu cuaderno cinco derechos que tienes como niña y niño y cómo los ejerces. Cómo, pues sí, cómo los llevas a cabo dentro de tu hogar. La siguiente tarea es, escribe y dibuja cómo es que vives tu derecho a la educación. ¿Vale, vale? Y bueno, esto sería todo por hoy. Nos vemos hasta el día lunes. ¿Vale? Y bueno, que tengas un bonito fin de semana. Recuerda que te quiero mucho. ¿Vale, vale? Y bueno, vamos a ver.